¡Señorita Gayler, este oficio está mal! ¡Vuelva a redactarlo! ¡Ese oficio no tiene nada de malo! ¡No voy a rehacer nada! ¡Señorita Gayler, el día en que usted sea presidenta de este país va a hacer lo que quiera, ¿oyó? ¡Ahora rehaga este oficio! ¡Rayos! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Bienvenidos a Lidia Gayler! Según yo, nació en Cochabamba el 28 de agosto de 1921. Su madre fue Raquel Tejada Albornoz y su padre Moisés Gayler, un suizo alemán que falleció a los dos años de nacida Lidia. Al enviudar la señora Raquel, se vio en la necesidad de generar ingresos para mantener a su familia. Es así que empieza a subalquilar habitaciones a gente que iba y venía. Y cierta vez se quedaron con ellas un joven militar y su esposa, con quienes convivieron como si fueran una sola familia. Nadie imaginaría en ese entonces que aquel joven militar tan buen mozo llegaría a ser presidente de la república. Sí, ese joven era Germán Bush. Para mediados de la década de 1930, durante la Guerra del Chaco, ella se dedicó por un tiempo a escribir cartas para mujeres que no sabían escribir y que tenían a hermanos, esposos, padres o hijos en el frente de batalla. Aunque Lidia concluyó estudios de contaduría, trabajó muy brevemente como profesora de educación física. Luego, gracias a la ayuda del entonces presidente José Luis Tejada Sorzano, quien era pariente lejano de Lidia, empezó a trabajar como secretaria en la alcaldía de Cochabamba, lugar en el que pudo ver de cerca el trabajo de agrupaciones femeninas que luchaban por la defensa de los derechos de las mujeres. Algo que ya venía proponiendo desde el campo de la literatura la gran Adela Zamudio, escritora que Lidia admiraba y... No, 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 no sabes quién fue Adela Zamudio, ¿cierto? Bueno, sí sabes, pero no sabes. Así que no te preocupes, papu, aquí está nuestro flash cultural. Adela Zamudio fue una escritora, educadora autodidacta y poeta nacida en Cochabamba el 11 de octubre de 1854. Solo estudió hasta tercero de primaria, nivel de instrucción permitido para las mujeres en aquella época, pero ella, a través de la lectura, siguió adquiriendo conocimientos. Aunque se dedicó a la docencia de manera autodidacta, su talento para la escritura la llevó a publicar sus primeros poemas en el Heraldo de Cochabamba a partir de 1877, firmando bajo el seudónimo de Soledad. En 1887 publica su poemario Ensayos Poéticos y sale a la luz Nacer Hombre, poema que a manera de crítica versa sobre los privilegios masculinos. Una mujer superior en elecciones no vota, y vota el pillo peor, permitidme que me asombre. Con solo saber firmar puede votar un idiota, porque es hombre. En 1903, en el periódico El Comercio, publica su poema Cuo Vadis, poema que pone en evidencia su pensamiento anticlerical al interpelar a Dios respecto a la iglesia que se había enriquecido y tornado poderosa e hipócrita. La Roma en que tus mártires supieron, en horribles suplicios perecer, es hoy lo que los Césares quisieron, emporio de elegancia y de placer. Allí está Pedro, el pescador que un día predicó la pobreza y la humildad, cubierto de lujosa pedrería ostenta su poder y majestad. Allá en tus templos donde el culto impera, ¿qué hay en el fondo? O lucro, o vanidad. Este poema, por supuesto, escandalizó a la iglesia. En 1913, publica su única novela, Íntimas. Escribe ensayos sobre pedagogía en los que pregona la tolerancia y la importancia de una educación laica. Luego, en 1914, publica su poemario Ráfagas. Toda la obra de Zamudio, a grandes rasgos, es una crítica a la sociedad de su época, a la política y a la iglesia. Su pensamiento y su escritura le consiguieron acérrimos detractores. Ah, para los millennials, haters. Pero también sus textos le dieron fama de gran poeta y pensadora sobre la situación de la mujer, lo que la convirtió con el transcurso de los años en una figura importante de la literatura boliviana. Pero, hay que decirlo, solo en base a sus dos poemas más conocidos, que la volvieron en un ícono cultural. Solo recién, en las últimas décadas, se ha empezado un justo trabajo de relectura y crítica a su obra y pensamiento, pero alejados de su fama. En 1926, fue coronada con un laurel de oro por Hernando Siles, honrando así su labor literaria. Adela Zamudio fallece en Cochabamba el 2 de junio de 1928. Y ese fue nuestro flash cultural. Ya cuando la guerra estaba por concluir, algunos soldados paraguayos que cayeron prisioneros fueron trasladados a Cochabamba. Estos realizaron trabajos construyendo caminos, labor por la cual se les remuneraba un pequeño monto de dinero. En cierta ocasión, Lidia realizó una planilla de pago para estos presos y... ¡Ah, el amor! Fue ahí que ella conoció al que sería su futuro esposo, el oficial paraguayo Marey Rian Pérez Ramírez. Y bueno, teniendo en cuenta que en la sociedad de la época la mujer vivía bajo una constante vigilancia social y moral, el que Lidia se enamorara de un soldado paraguayo, casi casi fue visto por los vecinos como traición a la patria. Luego de que Bolivia y Paraguay firmaran actas declarando libertad para sus respectivos prisioneros, la pareja enamorada hizo lo opuesto a liberar presos. ¡Se casaron! Y se fueron a vivir al Paraguay, pero el matrimonio no perduró y a inicios de la década de 1940, Lidia regresa a Bolivia y fija su residencia en la ciudad de La Paz. Gracias al título de contadora pública del que disponía, a mediados de 1942 empieza a trabajar en el Banco Central de Bolivia. Los años que siguieron le tocó ser testigo de los desafíos que la posguerra había traído al país y de los cambios que de a poco se iban dando en el orden social y político en beneficio de las mujeres. La década de los 40 llegaba a su fin con el fortalecimiento de sindicatos, con la muerte de Villaruel y varios emeneristas exiliados o presos por colaborar con su gobierno. Las ideas nacionalistas tomando forma y vigor, nacionalismo y coloniaje y la tesis de Pulacayo circulaban por las calles, Enrique Herzog y Mamertu Río Lagoy tiene el poder. Y con una Lidia Gayler, que al ser despedida de su trabajo por participar en una huelga de empleados bancarios que exigían mejores salarios, encaminaba su vida al activismo político y social. Aunque más adelante recuperaría su trabajo gracias a la intervención directa de Herzog, ese momento en su vida fue clave para que ella jurara en 1948 como miembro activo del MNR, para dedicarse a luchar en contra de lo que ella consideraba un régimen oligárquico y un orden social injusto. El periodo de tiempo entre la caída de Villaruel y la revolución del 52 en Bolivia se lo conoce como el sexenio. Y no, no se llama así por un incremento en la natalidad. Sino por estar caracterizado por la lucha de clases y el enfrentamiento directo entre el Estado y la sociedad. Estos conflictos llevarían de a poco, pero inevitablemente, hacia la revolución del 9 de abril de 1952. Durante estos años, Lidia trabajó haciendo activismo político y conspirando de manera clandestina junto a los denominados grupos de honor, células seminaristas que actuarían más adelante durante la revolución. Lidia, además de ayudar a fundarlos, lideró uno de estos grupos, siendo la única mujer en hacerlo. Estos años le significaron más de un sobresalto, pues sus actividades que iban desde reuniones secretas conspirando contra el gobierno, traslado de propaganda o armamento ligero, hasta apoyo de toda índole a los compañeros apresados, la pusieron en continua huida de la policía y en más de una ocasión detrás de las rejas. De a poco, gracias a su valor, fue ganando notoriedad entre las filas del MNR y empezó a entablar amistad con hombres como Walter Guevara Arce o el mismo Hernán Silesuazo. A Víctor Paz lo conocería tiempo después, ya que él seguía en el exilio tras la muerte de Villaruel. En 1949, Herzog, debilitado mental y físicamente por las constantes convulsiones sociales, dejaría el mando del país a su vicepresidente. Mamerto, Uriolagoitia. Quien haría frente a las huelgas en los centros mineros con excesivo uso de fuerza y lidiaría con la denominada Guerra Civil del 27 de agosto de 1949, cuando en un intento de revolución, el MNR llevó a cabo un levantamiento armado en cuatro ciudades importantes de Bolivia. Sin embargo, el gobierno lograría sofocar la rebelión bombardeando ciudades como Santa Cruz y retomando así el control de todo el país. A partir de entonces, la represión por parte del gobierno a la cabeza de Uriolagoitia contra el MNR se tornaría más encarnizada, apresando y exiliando a muchos de sus militantes. En abril de 1951, Lidia Gayler y un grupo de mujeres simpatizantes del MNR exigieron libertad para esos compañeros presos, con una huelga de hambre que duró 12 días, acto que se ganó el apoyo de la sociedad y que llamó la atención internacional. Mujeres como Eleonor Roosevelt y Eva Perón mandaron cartas expresando su apoyo. El sacrificio valió la pena, pues lograron su objetivo. Esta victoria significó un duro golpe para el gobierno. Ese mismo año, un mes más tarde, Mamerto Uriolagoitia llama a elecciones y ustedes ya saben lo que pasa en esas elecciones. Gana el MNR a la cabeza de Paz Extensoro que seguía en el exilio. Uriolagoitia, para no dar el poder a Paz Extensoro, se hace su propio golpe de estado con su tristemente famoso ¡Mamertazo! Con esta acción, básicamente se pasó la constitución por sus soberanas barbas presidenciales y cedió el poder a Hugo Vallivian para que él y una junta militar decidan si darle el poder a Víctor Paz Extensoro y pues huevo de pato verde que siempre no, mana a llorar al río. Este hecho no hizo más que reavivar los ánimos revolucionarios del MNR. Un año más tarde, el 8 de abril de 1952, Lidia recibe una llamada. Era Hernán Silesuazo informándole que dentro de pocas horas se daría inicio a la revolución. Luego de esa llamada, ella se puso en contacto con el comando femenino del MNR e informó de la decisión tomada por Siles a todos los militantes del partido. Ya para el mediodía del 9 de abril, el enfrentamiento armado entre militares y los grupos de honor del MNR, a los cuales se sumaron mineros, obreros y el pueblo en general, había iniciado. Se esperaba que las mujeres se ayudaran repartiendo vituallas o auxiliando a los heridos. Sin embargo, a Lidia también le tocó repartir armas a los revolucionarios. Todas las mujeres que estuvieron presentes durante esos días pusieron sus vidas en peligro, auxiliando a quienes lo necesitaran en medio de la balacera y sin importar su bando. Luego de firmarse el Pacto de Laja, lo que significó la victoria de la revolución, Hernán Silesuazo se proclamó presidente, pero solo hasta que llegara el jefazo, Víctor Paz Estensoro, quien fue recibido por Lidia Gehler en el aeropuerto. Proclamado presidente y todos fueron felices. Por un tiempo. Un tiempo muy corto en realidad, pues ya cuando Estensoro asumió el cargo de presidente, meses después, el 6 de enero de 1953, fue víctima de un intento de golpe de estado por los mismos miembros de su partido. Y es que al interior del MNR empezaron a crearse grupos, algunos más radicales, otros más conservadores. El caso es que en el intento de golpe de estado estaban involucrados algunos de los grupos de honor. Esto creó susceptibilidades al interior del partido y aunque Lidia no tuvo nada que ver en lo sucedido, fue relacionada con el golpe por ser ella fundadora de los grupos de honor. Y a su gerencia de Víctor Paz Estensoro, deja el país y se va a Europa a trabajar como secretaria en el consulado de Bolivia en Hamburgo y luego en Bonn como encargada de negocios en lo que más adelante sería en la embajada de Bolivia en Alemania. En 1956 retorna a Bolivia y trabaja en la alcaldía de La Paz. Aunque las mujeres tuvieron una importante participación antes y durante la revolución, cuando el MNR asumió el poder, nunca fueron tomadas en cuenta para cargos importantes. Incluso Lidia, que ayudó a organizar a los grupos de honor, solo ocupó puestos menores dentro del nuevo gobierno. Cuando se estableció el voto universal, Lidia fue la encargada de organizar un comité electoral femenino en miras a las elecciones de 1956. Su tarea era absolver dudas sobre cómo debían votar las mujeres. El 17 de junio de ese año, Hernán Silesuazo fue el primer presidente elegido democráticamente a través del voto universal. Durante este periodo de gobierno, Lidia lograría ser diputada suplente. Un gran logro considerando la época. Y bueno, como el vago al que suplía nunca iba, entonces su presencia en el hemiciclo se hizo casi permanente. Y fue durante estos años como diputada suplente, que ella presentaría un proyecto de ley que haría temblar a todo su partido. ¡SelLY! ¡No! 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 ¡Gracias!